Bienvenidos a este vídeo número 3 en el que revisamos los mejores proyectos de Favacademy 2021 Fame Awards Vamos allá Sabéis, llevamos dos vídeos más, vamos a revisar 6 vídeos, 6 proyectos creados por estudiantes de la red de los Favacademy que una vez al año pues organizan este curso Favacademy cuyo resultado para cada estudiante es un proyecto final Fame Awards recopila los mejores proyectos de este año, son los nominados Vamos a ver en qué consisten estos 6 proyectos y vais a ver también dónde encontrar todos los ficheros, toda la documentación, toda la información por si queréis saber más y conocerlo Si os gusta alguno, entráis en el Instagram de Favacademy y dejáis un like Hay de todos los países, de todos los tipos de proyectos y seguro que os resultan interesantes Así que vamos allá Primer proyecto de Jordán, de TechWorksFavlabs, Zaid, March, si lo pronuncio mal, sorry Pantalla completa, vamos allá Aquí estamos viendo el proyecto Estamos trabajando con molding and casting para crear los distintos elementos y creando también una PCB para crear una vidriera interactiva controlable por bluetooth con 6 servomotores y distintos LEDs y distintos patrones hechos con molding and casting La verdad es que es hipnótico el vídeo Guau, es un vídeo en minuto Nos hemos quedado, estamos ahí en un nubilado Muy increíble Esto se lo directamente, chas, se lo voy a pasar a Oswa del Favla de Sevilla Que tienen ahí un grupo que trabajan con todas estas teselas y todos estos formatos Que tienen una matemática detrás, que tienen una matemática detrás muy potente Esto es, si, vamos a ver 2021, si entráis en fabacademy.org Nos vamos aquí a contenido 2021 Students Usamos F Zaid Margi Y aquí podemos ver Final Project Aquí está Más Maravilla Bueno, aquí vemos el proyecto final Una introducción Detalles de cómo se ha fabricado Y toda la parte de la conceptualización, la parte social Cómo está creado Y aquí básicamente ha intentado generar una versión moderna Pero al mismo tiempo Ha creado una variante motorizada que se puede cambiar Esto es algo que llevamos encontrando Hemos visto proyectos adaptados a Japón Hemos visto proyectos adaptados a India Hemos visto proyectos de arquitectura árabe Trabajado en distintos sitios Y Trabajado con distintas maderas Con madera de cerezo De arce De palo rosa Y se ve bastante Bastante increíble La verdad Como veis La documentación es Brutal Totalmente exhaustiva Documentando Todos los pasos Todos los diseños Todas las pruebas Las PCBs Como no nos da tiempo a verla hoy Si os interesa Ya lo tenéis aquí Veis aquí arriba la URL Os dejaré el enlace abajo Y como siempre Me podéis decir Si os interesa Si os gusta más este El otro Que os ha parecido Y que hemos encontrado Nosotros Lo que hemos dicho siempre Cada vídeo Un like Ahí lo tenemos Vamos a ir para atrás Y vamos a ver Desde Alemania De Bottrop FabLab Lena Hauer Año 2020 Vamos allá No tiene Sonido Así que voy a tener que Improvisar Esto es una máquina De momento Pick and place Por lo que he visto ahí Una máquina Que coge Y suelta Pick and place Pick Coger Place Poner Y se suelen utilizar Para posicionar Distintos elementos Aquí están montando Parece que es un robot La deje sin sonido Falta un poco de De info Ahí tenemos sensores Ok Tenemos un robot Una serie de piezas Me he quedado Un poco En shock Necesitamos aquí Ver el proyecto De Elena Para el proyecto final Hemos quedado Morph 3D Bot Un sistema De cubos Modulares Con partes De empresas En 3D Fácil Y asequible No hay un sistema Que sea flexible Modular Y asequible Así que he hecho El mío propio Vamos a encontrar Un poco más de información Como siempre Content Año 2020 Students Lena Lena Aquí hay varias Lenas Lena Hauer Aquí lo vemos Final Final Vale Aquí lo vemos Que es un sistema Impresión 3D robótico Para uso educacional En el que tenemos Bueno Veo que hay una estructura modular Que es como La base Que vamos creando Y en el que todo Se puede hacer Con impresión 3D Y se pueden pegar Para formar los cubos Ok 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 Vemos que se pueden meter Robot dentro de otros Vemos que podemos hacer Sigue líneas Un sistema modular Para generar un robot Con ultrasonidos Que agarre cosas Robot triangular Sin la música Que queréis que os diga No Me hagas un poco Pero Hemos dicho que Like a todo el mundo Pues nada Vamos a seguir Tenemos Italia Crunchlab Niccolo Merendino Andiamo Ahí vamos Sonido Y a todo trapo Ok Parece que es un sistema De control En el que podemos Movernos En las cuatro dimensiones Y podemos Modificar en tiempo real Las notas que va mandando Por MIDI Que es un Protocolo de comunicación Para música En el que podemos Crear notas Entiendo que las doce notas Tienen que ver con una escala Y que podemos gestionar Por ejemplo La distorsión Moviéndola delante y atrás O el volumen Dejándolo hacer Aquí estamos moviendo La PCB Efectivamente Pues es interesante Este proyecto Sobre todo Para Utilizar Algo distinto Sobre todo Que puedas Manejar Y que puedas Llevar Vamos allá Desde China De Shanghai Sergius Tiwari De FabLab Shanghai Wow Cinco segundos A ver Vale Aquí está Descolocando El cubo Aquí podemos ver Cómo se Ordenan Y cómo es el diseño De las piezas Que sujetan los motores Que a la vez sujetan El cubo Entiendo que el cubo Está fijo En cada una de las caras Que esas posiciones Se mantienen Tenemos seis motores Para mover Cada una de las seis caras Que tiene el cubo Y lo que vamos a hacer Es ajustar los colores Para que Oplicando los Algoritmos Que ya existen De resolución Del cubo Puedan Resolverlo Instructor Saberio Un saludo Saberio Saberio Sili Que está allí De instructor Desde hace varios años Con ese nombre Saberio Es italiano Y Uno de sus proyectos Es Sangaino Que es una placa Que tiene Forma de Shanghai Es un proyecto Del año 2020 Vamos a ver aquí 2020 Estudentes Vamos a buscar Shanghai Y es Sreyas Triwari Wow Que bonito Aquí podemos ver Directamente Toda la información Un segundo Me parece Como alucinante Un segundo 93 Y como siempre Aquí tenemos Bueno pues Toda la parte Toda la parte Del diseño Que funciona Que no Eh Donde está Esta es la parte 1 A lo mejor Estoy un poco Parde Y no lo encuentro A ver Slide video Reaction Todo sobre El cubo de Rubik Aquí lo estamos Aquí sí Aquí vemos Perfecto Como está Cada parte Parece que están Utilizando alguna Placa tipo Arduino Y que han hecho La placa de control De los motores Y aquí Como han trabajado Los algoritmos Para Actualizar el código Bueno Es un proyecto Ah Con licencia Vicer like Así que nada Si lo queréis Replicar Si queréis Utilizarlo Aquí lo tenemos Quedan Dos proyectos Escáner de fotogrametría Aquí tenemos El concepto Cámara vertical Rotación horizontal Iluminación LED Escáneo rápido Y escáneo intenso Vamos a ver Aquí estamos Viendo fresado Impresión 3D Circuito Qué interesante El movimiento A lo largo Del eje Del El eje De la SIS Aquí tenemos La iluminación Ahí vemos Ese rondamiento Y la interfaz web Que directamente Gestiona Aquí tenemos El resultado final La malla Es de Quentin Bolsé Bolsí FabLab ULB De Bélgica Año 2020 Es interesante No sé Para la fotogrametría Con meshroom Y dice que tiene Una precisión De 2 milímetros Muy bien Interfaz en Python Y SP32 Con servidor Web desde la wifi Vamos a Simplemente Para recordaros 2020 Students Aquí vemos Los distintos Proyectos Final Project Aquí vemos Las distintas partes Los motores Tenemos aquí Este arco Para poder gestionarlo Poder gestionar Las distintas alturas Y bueno Esto es de la universidad Brick Brick University De Bruselas Y aquí podemos ver Las distintas partes Del proyecto Aunque Aquí tenemos Aquí tenemos Toda la presentación Descripción Diseño Todo lo que estamos viendo Aquí vemos Los distintos Sistemas Que se van a conectar Entre sí La parte Del Power Node Los dos motores De los steppers Y el motor Tenemos Aquí están fabricadas Las placas Con CNC Motor completo Probado Y aquí estamos viendo La pieza Final Me ha resultado Muy interesante El sistema De movimiento Que tiene un arco De tal forma Que siempre Como dice aquí Está apuntando Al centro De la De la placa Y aquí se mueve Con dos rodamientos Y está utilizando Una correa Si Estamos viendo Alrededor De la correa Aquí tiene El diseño De los piñones Los pasos Un montón De investigación Para cada uno De estos Proyectos Aquí lo vemos Está creado Con una impresora De resina Con una forma Mucho curro Para mover El carro Y para que Al final Siempre apunte Hacia el mismo Lugar Así que Nada Creo que le hemos dado Like A este proyecto Y vamos a ver El último Desde Singapur Fabla Si le actú Politecnic Mitale Parik Vamos allá Minimalista Aquí está fabricando La electrónica ¿De qué? Dios mío Estamos soldando Estamos conectando Oh yeah Estamos cortando a mano Cortando con láser Imprimiendo en 3D ¿Qué demonios Estamos viendo? Vamos a ver Ahí está pegando Es un sistema De hidropónicas Aeroborator Vale Esto nos puede pasar Alguna vez Dice Se llama Aeroborator Un arborador Que planta árboles Que trabaja en los principios De la aeropónica Ya por eso Me resultaba raro Digo ¿Qué estoy viendo? Vamos a mirar un momento El proyecto este Por curiosidad Students Mitali Final Project Es un proyecto De laborator Que trabaja sobre Aeropónicas Y dice Que es un plantador Para construir Hierbas y plantas En la cocina Tiene un sistema De sprinkler Para lanzar nutrientes Directamente A las raíces Con Una Bomba de agua De un reservorio Así que no se utiliza El suelo Y se necesita Menos agua Para construir Y demás Tiene sensor de luz Plantas RGB Para mejorar El crecimiento De la planta Y que se puede controlar Desde el lateral Ahora lo he entendido Aquí una cosa que pasa A veces Con los proyectos De Fada Academy Aquí nos aparecen Todos los ficheros Todos los Veis aquí Todos los agradecimientos Tenemos todos los ficheros Y muchas veces En la presentación Esto es lo que se ve Esto es lo que da Como tiempo A contar Y el video Es más La documentación Sobre todo Lo que se ha hecho Como es este caso Que está muy bien documentado Se ven Todos los pasos Que se han hecho Pero claro Sin esta foto inicial Que hemos visto Y que es lo que sale La presentación Nos hemos quedado Un poco Fríos En cualquier caso Vemos que Está bastante bien documentado Me he visto Ahí toda la parte De los ficheros Le vamos a dar a like Y vamos Bueno Dicho esto Hemos visto Un montón de proyectos Hemos visto Todos estos proyectos Nominados Hemos visto 18 proyectos 6 en cada video Ha sido un poco De casualidad Que lo hayamos visto Deciros Cuál os ha gustado más Cuál os ha Resultado más interesante Cuál os Os ha llamado la atención Me lo podéis decir Aquí Abajo En los comentarios También Me podéis contar Si os ha resultado Interesante Este tipo de videos Si os apetece Que hagamos más A futuro Como queréis Que O Otro tipo de Concursos De este tipo De fabricación digital Que os parezcan Interesantes Y que podamos Revisar Y reseñar Darle un poco De contexto Porque si no A lo mejor Veis los videos Y decís ¿Visto? ¿De dónde sale? Y bueno Aquí siempre En la hora maker Tratamos de dar Un poco más De contexto Nada más Vamos a volver Con más videos Vamos a volver Con más actividad Pero de momento No nos queríamos perder Esta competición Fame De la red de FAB Academy Saluda a todos Los instructores A Nuria Del FABLA León A Fran Del FABLA SIGES A toda la gente A toda la gente de Luciana Y demás equipo Que hay en FABLA Barcelona A toda la gente Que hay en MIT También dando clase A Sherry A Neil A toda hora que tengo Un correo Que responde Y nada más Enhorabuena A todos los nominados Y a todos los que Hayáis participado Y hayáis acabado Vuestro proyecto Que como Fran Nos cuenta Sus videos En la cuenta De BeachLab No es nada fácil Un saludo Y nos vemos aquí En breve En LaraMaker Hasta luego